Música Haber alcanzado la condición de destacado, cuando sabemos también que hay muchísimas provincias, como el resto también que fueron reconocidas, que tuvieron y que tienen muchísimos resultados en el trabajo en este año 2023. Sus tres centrales que molieron y sus tres centrales que hoy hicieron zafra cumplieron su plan de producción de azúcar, pero además tributaron más de 15.000 toneladas de azúcar a la producción del país y yo creo que eso también es un reconocimiento a nuestros azucarenos. Por cuarto año consecutivo se cumple el plan de la política de la vivienda y yo sigo diciendo que insatisfechos porque todavía esas son las principales insatisfacciones que hoy tiene nuestra población y que tenemos que atender de manera diferenciada. La provincia llega en una situación también favorable en todo lo relacionado con la producción de alimentos, sin satisfacer las demandas de la población, pero consolidando sus 11 polos productivos, cumpliendo su campaña en más de 1.700 hectáreas por encima del plan sembrado, de lo que teníamos previsto para la fecha, pero evidentemente todavía es insuficiente las producciones que tenemos para garantizar también todo lo que en materia de alimentos necesita nuestra población. Llegamos también con una termoeléctrica que se sigue consolidando, con una refinería que no para de producir a pesar de todas las limitaciones. Nuestra termoeléctrica logró hacerle mantenimiento a sus dos unidades y poder generar entre cada una de ellas más de 150 megawatts, lo cual pone al país más de 300 megawatts entre sus dos unidades. Estamos en todo un proceso de cambio de matriz energética, sobre todo en los sistemas de acueductos nuestros. Y antes del 26 de julio debemos estar instalando 63 bombas solares que van a venir también a contribuir al mejoramiento de los abastos de aguas en aquellos lugares más complejos y en aquellos lugares incluso donde no teníamos sistemas o no llegaba el agua de alguna vía. Y con este nuevo método estaremos también llegando a un nivel más importante, un nivel importante de agua a nuestras comunidades. Señalar cuánto se sigue haciendo en los más de 41 barrios que estamos atendiendo hoy en situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que eso también muestra de cuándo hay entrega, de cuándo hay compromiso, de cuándo hay sentidos de la urgencia, se atienden aquellos lugares más complejos hoy y que tienen una muestra también en los resultados de la provincia. En la salud pública es digno también de reconocer, fuimos sedes del acto nacional por el día de la enfermería. Al inicio del año tuvimos el acto por el día del médico y la enfermera de la familia. Y también el reconocimiento de los trabajadores de la salud que en medio de todas estas adversidades y en medio de las carencias y en medio de los recursos materiales que hoy tenemos, bueno, pues también intentan dar un buen servicio y una buena atención a nuestra población, sumado a que la provincia también sigue siendo escenario principal de ensayos clínicos para nuevas vacunas y para nuevos productos que pueden estar en función de nuestra población en los próximos meses. Se acreditaron nuestras dos universidades, la Universidad de las Ciencias Médicas y la Universidad de Cienfuegos, ambas subieron su categoría y yo creo que eso también es un reconocimiento al papel de nuestros profesores universitarios en este sentido. Y también muestra cuánto más se sigue haciendo en la provincia de conjunto con nuestras universidades en función de que nuestro gobierno siga teniendo una gestión basada en ciencia e innovación tecnológica y eso se suma también a los resultados del SIGMA que también fuimos seres del acto nacional por el día del medio ambiente en nuestro territorio. Las perspectivas a mediano, a corto y largo prazo es seguir haciendo este Cienfuegos una ciudad que encante, una ciudad que le brinde también a los que vienen esa perspectiva de que hay limpieza, de que hay unidad, de que hay maneras de hacer diferentes y yo creo que eso tiene que formar parte del trabajo cotidiano. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en estas mismas cosas que hemos estado diciendo anteriormente, pero yo creo que seguir consolidando nuestros polos productivos, de que incrementar las producciones, de que haya también mejora en la calidad de los servicios, que nuestro comercio y la gastronomía que también llega en este 26 de julio con una circulación mercantil cumplida y sobre cumplida, pero no quiere decir que tenga una satisfacción también de la población. Es decir, que yo creo que tenemos que ir consolidando todos los renglones que tenemos, tenemos que seguir trabajando en las exportaciones de productos nuestros, que se viene también a consolidar en una próxima feria que estaremos desarrollando en nuestro territorio y que tiene también el objetivo de poder abrirse al mercado internacional cada uno de los productos que hay en Cienfuegos. Y yo creo que son los principales retos. Cómo mantener lo que hemos logrado hasta hoy y cómo seguir creciendo en cada uno de los renglones, tanto en lo económico, en lo social, como en los políticos, para seguir diciendo que esta ciudad encanta, pero que sobre todas las cosas sigue siendo la Perla del Sur. Y más que la Perla del Sur, como ha dicho a veces nuestro querido conservador de la ciudad, la Perla de Cuba. Ya, 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 ya Gracias por ver el video